Me estaba rompiendo las patas. Son las 6 de tarde, hace un calor que no se imaginan. Acá vamos a elegir la pintura por aquel sitio. Listo, de limpieza 401. Buena, buena. Bueno, día número 1000 acá. Estamos yendo a buscar unas cosas al Target para que los nenes arranquen el colegio. Estamos buscando mochilas, unos útiles que faltaron. Lo están retando a Poli. Está bastante chinchuda hoy. Y los nenes chinchudos se los lleva la policía. Así que vamos a ir a comprar al Target unas cositas. Después vamos a ir a comprar pintura porque vamos a pintar una parte de un piso de la casa. Y nos falta ir a un Walmart a comprar unos útiles que quizás están acá. Así que ya compramos todo acá. Así que acompáñennos de nuevo al Target. Ayer también estuvimos en un Target. Pero pedimos por Walmart unas cosas, no llegaron. Entonces tuvimos que salir a buscarlas porque la escuela arranca el miércoles. El viernes nos vamos a Bahamas. Vamos a tener un videazo en Bahamas. Vamos a ir a aguas súper transparentes, cristalinas, divinas. Así que bueno amigos, acompáñennos por acá. ¡Suscríbete al canal! Tenemos mochila. ¿Las dos iguales se van a llevar? ¿Vida no se irán a confundir si llevan las dos iguales? La misma no. Pollerita para Nina. Aparte eso tiene corazones, Nina. Bueno. Y me gusta el corazón o algún problema. Está muy bien, no. Llévala el corazón. Y bueno, le ponemos algo para identificarla. Le ponemos el nombre. ¿Listo? ¿Las dos iguales? Se llevaron las dos mochilas igual. 20 dólares cada mochila Mirá este Qué bueno que está este nomás El de Super Mario Un pijama de Super Mario, bro Vamos para los útiles y lancheras El Blue Label El Blue Label De Johnny Walker Mirá, una mini caja fuerte Qué buena que está Mirá este Uno de estos porque el otro me anda mal Pero si no, dejá que vas a llevar eso No, sí me gusta, este está bueno No, venimos a comprar muñecas Vamos, el que llora menos compra No podemos decirle que sí a todos ¿Qué? ¿Hablaste con Mico? Ay, no, esta no Mirá esta lanchera, me encanta Elijan una porque es con la que van a llevar para comer Dale, elijan una ¿No va de Marvel, no? ¿Barbie? ¿De Marvel? Uh, esta bárbara, Noah Esta de dinosaurio también está bien Dale, esa me gustó No, el cojolete no lo quiero Esa higro también está buena, mirá Mirá esa, Noah Mirá esta con colores Esa, esa me gusta también Está buena esa Pero esta Pero esta Sí, esa está buena, mamá Tienes para guardar toda el costado Bueno, la que elijan a aquellos les guste Esa me encanta, no Tiene una correa y todo A mí me gustó la de Baby Yoda Dale, llévate la de Baby Yoda Está tremenda Una que les combine con las mochis Si no, no Quiero salir de esa cárcel Mami, mirá La lonchera se usa también con las mochilas Jugueros ya tienen los dos ¿Qué más falta? No, yo tiene el juego Bueno, estos lápices son los que no encontramos en el Walmart Y acá estaban ¿Qué más eran lápices? Ahí tienen listado ¿Alguien dijo auriculares con mochila? Ay, mirá los auriculares Busquen tijeras Tenemos una de un dólar ahí Acá, mirá, un dólar No, mirá esta que buena que está De un dólar, chiquita Pero para qué va a estar Si es muy grande esa tijera para ustedes Esta Un dólar, vale Esa Muy chiquita Más cuatro ese No, son cinco tijeras esa Chicos, chame si tampoco van a usar la tijera todo el día Hay que tener una de ocho para Noa Más ocho, mirá, ocho años Lleva la niña esa roja y el no a la azul Que vale 3,99 No, la de al lado No, yo llevo la azul No, no podemos porque Poco lleva hasta cuatro, mirá Esa puedo llevarlo Estamos guardando cositas Mochiles ya están Útiles ya están Esto no se lo voy a llevar Lo voy a esconder ahí Que Dios lo encuentre ¿Qué jugada fue esa? Alguien quiere armar su propia Mira, acá está Vete acá, Nina, tu lanchera y tus cosas Crayones 24 Perfecto, crayones No, a dejar Platicula Platicula, mami Platicula No, no quiero Goma de borrar Goma de borrar Acá No hay blanca Compramos lo que faltaba Todos estos útiles Si meten todos en una bolsa Se les dejan en el colegio Y el colegio creo que se los va suministrando Durante todo el año Compramos crayones Compramos tijeras Todo lo que nos pidieron Me hicieron una lista Miren, lo tengo acá Contame un poco cómo es esto de los útiles Tenés que comprarlos La mayoría de las escuelas Todo igual es los útiles O sea, para todos iguales Y igualmente a fin de año A veces te lo dan en la escuela Todo para que yo lo tenga En el año próximo En este caso yo tuve que comprar todo Esto te lo dan también A principio de año Todo esto Todo esto, esto Y welcome back Ay, nos faltó algo ¿Qué? Los auriculares Los auriculares Nos faltan dos auriculares Los voy a buscar Después no le gusta el color Auriculares así Para enchufar No hay nada más No, Anina Vamos a buscar los auriculares Vengan Vamos, vamos a buscar auriculares Papito, papito Vengan por cierto Para que mis papitos busquen unos auriculares Amigos de Mico Amigos, amigos A comer los auriculares Pañales ¿Quién usa pañales? No La bebé que va a tener mamá La bebé que va a tener mamá A ver, auriculares Baratitos Baratitos Me parece que allá atrás hay No, auriculares buscamos No, unos patines Qué buenos que están No sirven la bombucha Y ahí estos zapatos No sirven la bombucha ¿Querés probártelo? Sí Mejor quiero estos Ah, están guardados No, están cerrados Te compramos uno por internet Si querés No se puede usar Lo que pasa es que no sé cuánto calzas vos Gears, no De 11 a 12 años Son muy grandes Hablamos decía mamá que te gustaron ¿Y estos? No, tampoco Hablamos decía mamá que te gustaron A veces te compramos uno Vení Con muchas Vamos a buscar lo que pudimos buscar A ver, a ver Auriculares No, estos no son muy pro Tiene que ser bien barato Ahí terminamos De pasar todas las cosas A los auriculares Al final Llevamos estos Tienen cable, ¿no? Sí Con cable Y Bluetooth Acá te ponen todo Y después Ya estás Ready para irte Con todo lo del tablet Y estas pequeñas cosas 200 dólares Julios La primera etapa Porque ya compramos Como si era en el Walmart Pero bueno Tienen para todo el año Es como que Les compramos una vez Y tienen para todo el año Y si llegábamos Al otro lugar No nos podían dar hasta gratis Bueno, la vela fue a comprar las cosas En el... A ver, acá ¿Walmart? Walmart Todos Cansados Mamá se fue a... Comprar no sé qué ¿Qué se fue comprar, mamá? Papel 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 de no sé qué Vamos a pegarla Así que bueno Ya compramos todo lo de la escuela Venimos a ver a Noah A jugar al fútbol Son las 6 de tarde Hace un calor Que no se imaginan Y tiene práctica ya acá En el club Y vamos a... A verlo Mostrarme los botis Que bueno Están corren bien A ver, peor la corría Bueno, te vamos a pegar ya en la sombra Te filmo así Terminó el partido Y práctica Ojalá no bajes la computadora Estuvo un chinchado el tema Pero ya está Un nene de... 8, 7 años 6 Me estaba rompiendo las patas Después le hablé un poquito A lo que pienso Loco así No me acuerdo Y después le sentaba La bajé Se cayó Sí, no tenés que hacer eso O sea La cabeza le hizo pum A eso Así que bueno Nos vamos a ir a un home depot A comprar unas cosas Para pintar El patio de la casa Y nada Seguimos Día a día De a poquito Acá americanizándonos Chau amigos Les muestro el home depot Ahora cuando entre Vamos a pintar En el patio de casa Unas cositas Así que vamos a ir a un home depot A comprar la pintura Y les voy a mostrar Este home depot Que tiene un montón de cosas Para el hogar Pero muchas Desde parrillas Acá afuera Sillas Porcelanatos Los pisos Lo que quieran Para remodelar Acá adentro Está Es una locura De grande Así que bueno Acompáñennos Y después les vamos a mostrar Qué es lo que vamos a pintar De la casa Tienen que encontrar Este tarro De pintura Rojo Dice V-H-E-R Dice Bueno Vamos a buscar Yo ya lo encontré De lejos Me parece Es rojo Busquen rojo 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 A ver Concrete Poxicoating Muy bien Noa La encontró Noa Bien Bien Noa Bien Gané Bueno Acá encontramos la pintura 208 dólares Vale la pintura Necesitamos llevar un tarro entero Seguramente Color gris Vamos a llevar Así que Busquemos grey A ver A ver Bele Este es White base White base White base White base Base blanca White White Buscame gris Acá vamos a elegir la pintura Por aquel sitio Que es Esta Este color Y la van a preparar acá Le van a hacer todo el merequeteque Miren la cantidad de colores que hay Acá también Podés poner un código barra Y Encontré la máquina que busquería Que se ponía baterías ¿La conservadora? Sí ¿Aún cuánto vale? No sé Pero la vi Ahora vamos a ver Tenemos que esperar acá Miren la cantidad de colores que hay Por Dios Miles Tienen también heladeras Todo Hay de todo chicos Lo que se puedan imaginar Está dentro del Home Depot Ya tenemos los extensores estos Para poder pintar ¿Ven? Pintamos así Tuki Así que estamos casi listos Esto grande Esto Y Obviamente llevamos Una pintura ya Que están Terminando La charla Seré para No y Nina Para que puedan Ayudarnos a pintar Los bordecitos y todo Y Van a ver como queda Porque va a quedar tremendo Chau Listo De limpieza 401 De limpieza De pintura 401 Para pintar Aprobada Y nos llevamos Todito para pintar El patio Vamos a terminar El vlog variado Que hicimos ayer De ir a comprar las cosas Del colegio Y De la pintura Del patio Para que puedan verlo Bueno acá Esa mesita no nos gustó La vamos a correr Estoy por colgar esta bandera Que va a ir al lado De una bandera argentina Claramente Voy a poner las dos banderas El sillón es precioso Hermoso Así que vamos a contarles brevemente Qué es esto Del colegio Y cómo son los horarios Y qué es lo que tienen que llevar Acá van a ver que Pidieron de todas estas cosas Un montón Y Va todo a la escuela Mañana La escuela se lo va suministrando Durante todo el año Ellos en la mochila No llevan nada más Que un abrigo No llevan nada más Que Agua Y listo No va a estar practicando Levantarse temprano Así que si a levantar Vamos a hacer una rutina De levantarnos Tirar una cañita al agua Y de ahí ya estamos Listo para la escuela Ayer estuvo fútbol Aprendiendo inglés también Y bueno Tenemos de todo Para el colegio La verdad que va a estar bueno Tiene que escribir muchísimo Así que Va a ser un tema no menor Acá estamos Se compró unos libros El demogorgón Acá está Roxy Cociendo organina Te hacen pedir desinfectante Bueno estos son los libros de escuela Acá se llaman Notebooks Notebooks Compound Miren Ahí llegó mi seguidor Que va a limpiar Así que bueno Ahí les muestro Dale Chau Bueno nos vinieron a limpiar El fondo El frente de la casa La gente de Daily Service Que es un seguidor Que está acá Con visa de inversión Está laburando Claramente en la Florida Se hizo todo Un emprendimiento De esto Miren Y vamos a ver Cómo queda El antes y después De todo El frente de la casa Toda la vereda Y también el patio Así que les voy a filmar Súper rápido Ahora que estamos Porque los autos Van a sacar todo esto A limpiar todo esto Sin presión Porque puede ser Que la presión A que salte la pintura Entonces lo vamos a hacer Sin presión Y después vamos a ir Al patio Les cuento rápido Un trabajito como este Lo cual era entre 100 y 350 Dólares Una cosa de locos Y vamos a levantar esto acá Esto va a quedar Bomba, bomba, bomba Así que veremos Cómo queda Y les mostraremos El antes y después Del muelle De la casa Y también Cuando esté pintado El antes ahora Cuando están por Por pintar